Goku estaría entrenando sin estar enterado de la traición por parte de Bills. Se sentía muy a gusto con la nueva habitación del tiempo, sobre todo por entrenar en las alturas. Este lugar es genial, tendría que venir más seguido, diría Goku. Luego de varias horas de entrenamiento, Goku decidiría comer algo. Al ir a la cocina, encontraría varias vasijas de barro. Cada una de ellas tenía su tapa correspondiente. Goku abriría cada una de ellas, encontraría todo tipo de granos, pero luego comenzaría a encontrar quesos, leche, verduras, frutas y hasta carne. No puedo creer que esto esté aquí y no se haya descompuesto, diría Goku. Goku sacaría carne, leche y arroz y se prepararía algo de comer. Luego volvería a abrir una de las vasijas, sacaría de ella una manzana. Al cerrarla, la volvería a abrir, entonces se daría cuenta que tenía la misma cantidad. ¡Qué bien! ¡Aquí la comida es infinita! Diría Goku alegre. No podía esperar menos de una habitación del tiempo para dioses. Luego comenzaría a sentir olor a quemado. La carne que había puesto a asar se le estaba pasando. ¡Maldición! Diría Goku al sacar la carne del fuego. No soy muy bueno cocinando. La próxima vez traeré a Milk. De seguro le gustará poder cocinar todo lo que quieras sin tener que preocuparse por el dinero. Diría Goku. Luego de algunas horas, Goku retomaría el entrenamiento. Estaba practicando sus movimientos a una altura de 100 metros. ¡Esto es genial! A pesar de la altura, el oxígeno es el mismo. Y eso que no hay ningún tipo de planta. Así que podré entrenar tan alto como quiera. Diría Goku. Goku comenzaría a elevarse para que la gravedad fuera aún más pesada. Cada segundo que transcurría, podría sentir su peso aumentar. Y como su cuerpo necesitaba más esfuerzo para moverse. ¡Hasta aquí! Diría Goku. Goku debería de hacer un gran esfuerzo para mantenerse en esa altura. Apenas podía moverse. Voy a bajar solo un poco. Diría Goku. Goku bajaría algunos metros para lograr desplazarse de una manera más cómoda. Luego, quedaría en esa altura entrenando por varias horas. En la Tierra habían pasado 9 meses. Nadie tendría noticias de Goku. Todos estarían preocupados por él. Ya que se había ido sin avisar y desconocían totalmente dónde estaba. El único que tendría alguna pista de él era Vegeta. Ya que fue testigo de la llegada de Whis y la partida de Goku gracias al sentir el ki de ambos. Un día, Milk, Bulma y Dieciocho estaban reunidas. Milk estaba furiosa. Entendía que Goku se había ido sin tan siquiera avisar. ¡Ese Goku es un descarado! ¡De seguro debe estar entrenando con ese ángel que se lo lleva cada tanto! Diría Milk molesta. Tranquila, Milk. ¿Sabes cómo es Goku? ¿En algún momento volverá? Diría Bulma. ¿Y si no vuelve? Preguntaría Dieciocho. ¡Dieciocho! Diría Bulma molesta. ¿Qué? Es solo una posibilidad. Diría Dieciocho con normalidad. ¿Creen que Goku me dejaría por otra? Preguntaría Milk algo triste. Milk, por favor. Goku es el último hombre que haría algo como esto. Diría Bulma. Además, nadie le cocinaría como tú. Tienes razón, pero... ¿Qué tal si se encuentra una mujer con su poder? Preguntaría Milk sintiéndose inferior. No te preocupes, sé que volverá. Diría Bulma, aunque en realidad ella misma estaba sospechando de que no. Vegeta estaba algunos metros lejos. Había escuchado la conversación. ¡Wuiz no ha aparecido desde el día que Kakaroto desapareció! Pensaría Vegeta. No hay manera de viajar al planeta débil si no es con la teletransportación de Kakaroto. O en compañía de Whis. En una nave espacial el viaje sería eterno. Esa noche, Vegeta hablaría con Bulma. Le pediría una nave espacial de última generación. ¿A dónde piensas ir? No me digas que piensas buscar a Goku. Preguntaría Bulma. ¡Ja! ¡Nada de eso! ¡Ese cabeza hueca puede hacer lo que le plazca! Diría Vegeta con indiferencia. Simplemente, necesito ir a un planeta en particular. Tengo un asunto pendiente. Algunos días más tarde, Bulma tendría a Lisa una nave ideal para Vegeta. Tiene una máquina de gravedad similar a la que usaba Goku cuando fue al planeta Namek. Comida como para un año y un mapa actualizado de al menos 35 galaxias que me proporcionó Hako. Explicaría Bulma. Además, tienes al menos 10 mudas de uniformes. Estoy segura de que romperás algunos en tu viaje. ¡Te lo agradezco! Contestaría Vegeta. Vegeta, ¿te encuentras bien? Preguntaría Bulma algo preocupada. ¡Estoy bien! ¡No veo por qué no debería de estarlo! Diría Vegeta. Vegeta tomaría la nave que le dio Bulma y partiría en viaje. Bulma vería el despegue. Se sentía muy preocupada. Cielos, Vegeta jamás agradece cuando tenga un detalle con él. Diría Bulma. Debe estar pasando algo que no nos quiere decir. Vegeta estaría en el interior de la nave. Buscaría en la computadora un planeta en especial. Se trataba del planeta Yardrat. Algunos días después del despegue, llegaría al planeta Yardrat. Solicitaría la ayuda de los Yardrats, ya que les comentaría sobre Goku y su ausencia. El líder de los Yardrats lo recibiría. No era precisamente un entrenamiento lo que buscaba. Vegeta era más fuerte que cada uno de los Yardrats. Solo quería que le enseñaran a usar la teletransportación. Pasarían dos años, Vegeta regresaría a la Tierra gracias a la teletransportación. Vaya, todo se ve en orden. Diría Vegeta. Vegeta, al fin regresaste. Diría Bulma alterada. Así es, terminé con lo que estaba haciendo. Diría Vegeta. ¿Han tenido noticias de Kakaroto? Aún nada, ya ha pasado mucho tiempo y no hemos tenido noticias de él. Diría Bulma. Ya veo. Diría Vegeta. Vegeta llevaría los dedos a su frente y realizaría la teletransportación. Llegaría al planeta de Bills tomando por sorpresa a Whis. Señor Vegeta, ¡qué sorpresa! Diría Whis asombrado. Veo que ha conseguido aprender la teletransportación de Goku. Era la única manera de venir. Porque tú y Bills tienen algo que ver con la desaparición de Kakaroto. Diría Vegeta molesto al señalar a Whis. Quiero que sepa que señalar es de mala educación. Advertía Whis. ¿Dónde está Kakaroto? Preguntaría Vegeta. No es justo esconderlo. Pero no tengo opción. No puedo desobedecer al señor Bills. Pensaría Whis. No lo sé. Debe de andar por ahí. Contestaría Whis. Búsquelo en otro lado. Decía Whis al darse vuelta. Vegeta lanzaría una bola de ki hacia Whis. Pero este desaparecería en el último momento. ¿Qué se supone que hace? Preguntaría Whis en las espaldas de Vegeta. ¡Maldito insecto! Diría Vegeta furioso. Vegeta se giraría con gran ira. Y atacaría a Whis con un golpe de puño. Whis resistiría el ataque con solo la punta de su dedo. Al contacto, una gran onda expansiva de energía se generaría. Tengo que admitir que ha entrenado. Diría Whis. Whis empujaría el puño de Vegeta. Y tras crear una ráfaga de ki lo lanzaría lejos. Admiro su determinación. Y lo digo en serio. Pero no ganará nada usando la fuerza. Diría Whis. Mejor váyase a su casa. Diría el ángel impaciente. Esto no quedará así. Diría Vegeta al apretar su puño con gran impotencia. Averiguaré que le hicieron a Kakaroto. Y donde descubra que fue desaparecido con un Hakai, lo lamentarán. Vegeta llevaría los dedos a su frente. Y huiría con la teletransportación. Whis suspiraría por la tensión. Ay no, qué tensión. Todo esto por un capricho del señor Beals. Diría Whis. El pez oráculo llegaría. Había visto todo. Vegeta está muy molesto. Diría el pez oráculo. Y lo entiendo. No es para menos. Para los seres de la tierra, tres años es mucho tiempo. Contestaría Whis. ¿Qué piensas hacer si Beals no despierta? Preguntaría el pez oráculo. Recuerda que Vegeta tiene mucho poder para su corta edad. No sería conveniente que un mortal como él tenga rencor hacia los dioses. Para serte sincero, opino lo mismo. Pero es la decisión del señor Beals. Y no puedo cuestionarla. Explicaría Whis. De todas maneras, si se nos ama, se molesta, no será mi responsabilidad. En el peor de los casos, podría desaparecer al universo 7, pero yo seguiría con vida. Oye, ¿qué hay de mí? Preguntaría el pez oráculo aterrado. Ay, es cierto. Bueno, lo lamentaré por ti. Jojojojo. Reía Whis. En la tierra, Vegeta regresaría a la corporación Cápsula. Le daría los detalles a Bulma de lo poco que sabía. ¿De verdad crees que ellos le hicieron algo a Goku? Preguntaría Bulma. Estoy más que seguro. Contestaría Vegeta. Sentí claramente el ki de Whis hace unos años. Luego el ki de Kakaroto se reunió con él y ambos desaparecieron. Desde ese día no ha vuelto a la tierra. Con razón Whis no ha contestado mis llamados. Pensé que hacía sus cosas de ángel. Diría Bulma. Supongo que Whis estará durmiendo. Solía dormir por varios años. Al menos tengo ese recuerdo de él. Explicaría Vegeta. Me intriga saber si desapareció a Kakaroto con un Hakai. Si lo hizo, no podremos revivirlo. ¿Crees que hayan hecho eso? Preguntaría Bulma. Hasta que no hable con Whis no lo sabré. Si lo hicieron, la única manera de recuperarlo será con las super esferas del dragón. Diría Vegeta. Así que tendré que prepararme para ese momento. ¿Qué haremos con Milk? No sé si sea conveniente decirle todo. Diría Bulma. ¡Ya déjala en paz! ¡Quizás ya lo olvidó! Decía Vegeta. Mientras tanto, solo habían pasado pocos días en la habitación del tiempo. Goku seguía entrenando como si nada hubiera pasado. Vaya, sigo pensando que esta habitación del tiempo es mejor que la de la Tierra. Diría Goku. Aquí pasaron tres o cuatro días si no me equivoco. Goku saldría al exterior. Quería probar sus límites para ver cuánto podía aumentar su ki. Goku gritaría elevando su ki al máximo. Llegando al Super Saiyajin Blue. ¿Será posible alcanzar una nueva transformación? Se preguntaría Goku. Goku elevaría aún más su poder. Su cabello flamaría con intensidad. Sus músculos crecerían mientras las venas de sus brazos se remarcarían. Goku sentía una gran fuerza, pero no sentía verdaderamente una nueva transformación. Goku lanzaría un golpe al aire. Luego lanzaría varios más. Es lo mismo que nos sucedió con Gohan en la habitación del tiempo. Pensaría Goku. Aumentamos nuestro poder a un costo de energía y velocidad que no vale la pena. Goku regresaría a su estado normal de Super Saiyajin Blue. Creo que así está mejor. Diría Goku tras dar algunos golpes al aire. Bueno, creo que permaneceré de esta forma hasta para dormir. Intentaré dominar el Super Saiyajin Blue a la perfección antes de buscar alguna nueva transformación. Goku seguiría entrenando con el objetivo de permanecer permanentemente con el Super Saiyajin Blue. Así permanecería por el resto de sus días. Pasarían los 365 días, un año completo. Goku sabía que era hora de salir. Bien, por suerte he dominado el Super Saiyajin Blue a la perfección. Me tomó más tiempo del que pensaba. Diría Goku. Ahora es hora de salir. No puedo esperar para ver a Beast y medirme con él. Estoy seguro que le ganaré. Goku buscaría la salida. Jamás se había dado cuenta de que no había puerta. Un momento. Estoy seguro de que entré por aquí. Diría Goku. Goku buscaría por todas partes. No encontraba manera alguna de salir. No es posible. Me quedé encerrado. Diría Goku aterrado. ¡Pues! Goku gritaría pero no obtenía respuesta. ¡Maldición! ¡Es imposible que me escuchen desde aquí! Diría Goku. ¡Tengo que salir de aquí! ¡No puedo permanecer el resto de mi vida aquí encerrado! Terminaba de decir Goku preocupado. Sabía que no tenía forma de salir si no era por la puerta. Al parecer se había quedado encerrado para siempre. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku descubrió que está encerrado en la habitación del tiempo? ¿Goku descubrirá que fue traicionado? Y también, ¿podrá Goku en algún momento escapar de la habitación del tiempo? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la segunda parte de esta teoría de Goku encerrado en la habitación del tiempo por milenios y traicionado. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentar y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a 5000 likes y lo subiré lo más rápido que pueda. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!